Lotes y apalancamiento en el trading Hola amigas y amigos como están? Como? Les mando un nuevo video para su curso de trading gratuito Aquí por su canal economía para todos ustedes Y seguimos con los elementos básicos del trading Elementos generales del trading que debes saber Independientemente de los mercados que todavía no lo hemos definido Pero que es importante que tengas conocimiento antes de tomar esa decisión En donde voy a operar primero Entonces vamos a hablar ahora acerca de los lotes y apalancamiento en el trading Que son los lotes? En los mercados financieros donde no se puede invertir adquiriendo una sola unidad Los inversores tendrán la opción de adquirir lotes Lo que significa la agrupación de un conjunto de unidades en un activo específico Que quiere decir eso rápidamente? Es que tenemos que agruparlo Por ejemplo en el caso de las divisas Tu no vas a comprar un solo dólar Y esperar sacarle una ganancia o una pérdida Cuando su variación va en el cuarto En el cuarto o quinto valor O sea para que varie un centavo Cuesta muchísimo Entonces para poder sacar rendimiento No puedes comprar una sola unidad Si tienes que agruparlos Ok? Estos mercados establecen un número específico mínimo De activos para poder comprar O para formar un lote Y así ingresar a la acción de compra y venta del mismo Lo que estaba explicando En el caso del euro o el dólar Ok? Que es el ejemplo más fácil Pero hay otros mercados Donde tu adquirir una sola divisa Para entrar a un mercado financiero Realmente no tiene sentido Ok? Entonces ellos lo que colocan A través de los mercados Y los bloques Son como medidas específicas Como si si tu quieres entrar Tienes que agruparlo Comprar mínimo Tanta cantidad Que ya la vamos a ver más adelante Ok? Entonces fíjense aquí Los ejemplos que tenemos Con respecto al uso de los lotes En el caso de acciones Lo más común Es que tu tienes que comprar A partir de 100 unidades De acciones Ok? Si tu vas a comprar acciones de Apple Para el efecto del trading No puedes comprar menos de 100 acciones O sea Tienes que multiplicar El precio de la acción Por las 100 unidades Y a partir de ahí Que tu puedes invertir En ese tipo de acciones Ok? No en todos los casos Sobre todo en acciones Porque ya hay otros productos Que lo variamos adelante Pero es lo ideal Que si tu entras al mercado de valor Tienes que comprar 100 acciones En el caso de Forex Está dividido en 3 tipos de unidades Lo cual tenemos Un lote Que sería 100.000 unidades O sea Supongamos que el precio Sea exactamente 1 euro O 1 dólar Serían 100.000 dólares ¿Verdad? Aproximadamente Un mini lotes Donde entrarían 10.000 unidades Y un micro lotes Donde tendrían 1.000 unidades O sea Que quiere decir que Para yo poder operar En el mercado de divisas Tengo que juro Comprar 1.000 unidades Si estamos hablando En el euro Dólar Que sería como el más famoso Que puedes encontrar Estarías hablando Que necesitarías mínimo 1.200 1.300 Dependiendo del precio Que esté La cotización Dólares Para poder ingresar ¿Ok? Y tu me dirás Por ahí Me han hablado De que yo puedo ingresar Con 10 dólares O sea No es mentira Ya baja Calma Calma Que ya vamos Para allá Ya les voy a explicar Esa parte ¿Ok? Entonces En el caso De futuros El mercado No se trabaja Con lotes Sino contratos ¿Ok? Contratos Esto lo vamos a ver Más adelante Cuando hablemos Específicamente Del mercado Del mercado Del futuro Porque tienen Un vencimiento Cada 3 meses O cada 6 meses Entonces No hablas De unidades Del activo Sino los contratos Que tengo Con respecto A ese activo En el caso De las criptomonedas En el caso De futuros De criptomonedas Más o menos Están trabajando Que un contrato Equivale a un dólar ¿Ok? Sería entonces Cuando tú compras O vendes Los futuros De las criptomonedas Te estarías comprando 10 contratos 100 contratos 20 contratos Esto como el caso De las criptomonedas Realmente es algo Relativamente nuevo Para lo que es El trading Entonces Ellos Dependiendo de la plataforma Utilizan Diferentes Situaciones Pero en criptomonedas Si puedes comprar Una unidad Por lo tanto Tú puedes comprar Un bitcoin Tú puedes comprar Un neo Tú puedes comprar Un ethereum ¿Ok? No necesariamente Como pasa con forex Que no comprar Un euro No tiene mucho sentido ¿Ok? Ahora bien En conclusión El lote Es muy utilizado En los mercados Porque permite Agrupar cantidades De activos Y estandarizar Las compras Y ventas A precios Determinados ¿Ok? Lo que hemos estado hablando Simplemente Lo que hace La estructura De los lotes Es que te permite Mira si tú vas a participar En este mercado Tú mínimo mínimo Tienes que adquirir Mil unidades ¿Ok? O cien unidades ¿Entendido? En este caso De forex y acciones Les recuerdo Que hay muchos mercados Muchos Muchos mercados Te voy tomando en cuenta Como decir Los más famosos Los más mediáticos Que son Las acciones Forex Futuro Y en el caso De las criptomonedas Que es lo más nuevo ¿Ok? Y es donde vamos A ir nosotros Avanzando En la parte básica Ya le voy a explicar Por qué Ahora bien Vamos con el apalancamiento Y aquí voy a responder La pregunta anterior De que si necesito Realmente Mil dólares Para poder entrar Al mercado forex Pero a mí me llega Mucha publicidad Donde yo puedo entrar Inclusive con 10 dólares Al mercado forex Y bueno Esto lo explica El apalancamiento El cual es una técnica Que le permite Al inversor Utilizar más dinero Del que realmente Posee en el mercado En pocas palabras Podrás pedir prestado Para invertir ¿Ok? Y para esta acción Se necesita un broker Del cual será Tu intermediario Y financiera Para la ejecución De estas órdenes Con préstamos De compra y venta Y aquí está la respuesta ¿Ok? En donde te hacen Esa publicidad Que te llega A través de diferentes Redes sociales Donde mira Con solo 10 dólares Tú puedes participar Y te puedes ganar X cantidad de dinero Con solo 100 dólares Tú puedes participar En el mercado forex Y hablo de forex Porque tal vez Es donde invierten Más dinero En publicidad Los brokers ¿Ok? O los intermediarios Si no sabes Que es un broker O intermediario Vete al video 1 Que ahí lo explico ¿Ok? El video 1 Le explico Que es un broker Entonces Esa es la publicidad Que tú más vas a encontrar Entonces Si tú vas a poder Ingresar Con 10 dólares Pero al broker Y el broker Es el que te va a hacer El préstamo Para tú Puedes llegar A los 1000 1500 dólares Mínimo Que necesitas Para comprar Sería el micro lote Y entrar a forex ¿Qué ventajas ¿Qué ventajas tiene En el apalancamiento? Bueno La ventaja fácil Es que si la operación Sale bien Podrás tener ganancias Multiplicadas ¿Por qué? Porque si tú entras Si tú tienes 100 dólares Y el broker Te prestó dinero Y vas a entrar Con 1000 dólares La ganancia Se va a calcular En base A que tú metiste 1000 dólares No en la que metiste 100 dólares ¿Ok? Entonces se van a calcular En base a eso Entonces por lo tanto Vas a tener opción De ganar mucho más dinero Y aquí Esto es lo que más Te promocionan Y lo que más Te vende Cualquier publicidad ¿Ok? Que tú puedes multiplicar Tus ganancias Y esa Esa típica publicidad De que mira Yo pregúntame ¿Cómo? Yo aquí invierto Con los 5000 dólares Diario Y empiezan a tirar Villote de monopolio En el video Con el Ferrari Alquilado sin placa Entonces Ahora Las desventajas Del apalancamiento Que aunque sí Te lo nombran Pero no te lo colocan De primero Es que Si la operación Sale mal Tendrás pérdidas También Considerables O sea Multiplicadas Exactamente Igual que la ganancia Incluso La pérdida total De tu cuenta Muy probablemente A muchas personas Que ingresan En este mundo Del trading ¿Qué es lo que le pasa? Que entran Se emocionan Con el apalancamiento Se meten Un apalancamiento Muy grande Hay un revés En movimiento Y chao Cuenta O sea Quemaste Toda la cuesta Ni siquiera Lo que hace Sino toda la cuenta Y esto es muy muy común Que ocurra Sobre todo Cuando estás empezando En este mundo Del trading Por eso es que Es importante Estudiar Y prepararse ¿Ok? Muy bien La forma más común De encontrar Apalancamiento Dependiendo del mercado Serán las siguientes Vas a encontrar Por ejemplo Mercado Donde te hablen Aquí 1, 2.50 O sea 1,50 1,100 1,200 ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar Nos darán prestado La cantidad Del lado derecho De los puntos O sea Que por cada dólar Que yo invierta Me van a dar 50 dólares O sea Que si yo invierto 10 dólares Entonces Me van a dar 500 dólares ¿Ok? Ese es sucesivamente Y en el otro caso Lo vas a encontrar Es con X Donde En este caso Vas a encontrar Que sustituyes Por la X El valor que tú Vayas a invertir ¿Ok? Y este Se va a multiplicar Por el valor Asignado O sea Por ejemplo Si tú metes 100 dólares Y lo multiplicas Aquí Metes 5X Agarra la X Y metelo 100 dólares Lo multiplicas por 5 Te va a salir El valor Del cual Vas a atarrar Que serían 500 dólares Aquí En esta gráfica Lo podemos ver Mejor Y aquí Si invertimos 100 dólares Dependiendo El tipo Apalancamiento Que agarramos Si es 1 10 son 1000 Si es 1 50 son 5000 Si es 1 100 son 10.000 Y así Y el apalancamiento Con X Igual 5.000 Si 500 dólares 1000 20X Serían 2000 En el caso De invertir 100 dólares Entonces Que sería Que con esto Este donde dice Entrar al mercado Este sería El monto Con lo que tú Entras al mercado Y es con lo que Te van a enganchar Sobre todo Los brokers Que te ofrecen 20 Que tú con 100 dólares Vas a ser Multimillonario Ok Y Es posible Ganar dinero Con poco dinero Eso si se lo puedo asegurar Porque yo lo he hecho Inclusive Con menos de 100 dólares Pero no Utilizando este apalancamiento Y ya les voy a explicar Más adelante Por qué Ok Vamos a ver Este ejemplo Un ejemplo De forex En el euro dólar Ok Y vamos a Cuánto se necesitaría Invertir Tomando en cuenta Que el precio Tiene un promedio De 1.3 dólares Para la compra Y 1.2 A para la venta Ok Que esté para la venta En el caso Del Euro dólar Entonces Vamos a tomar en cuenta Lo que hemos estudiado Hasta ahora Un lote Para comprar un lote Serían 100.000 unidades Esto quiere decir Que sin apalancamiento Nosotros necesitaríamos Para entrar en el euro dólar Y comprar un lote 130.000 dólares Ok Así Clarito 130.000 dólares Para otro Poder comprar A este precio Y poder entrar Con un lote Al mercado Ok Ahora bien Si yo coloco Un apalancamiento De 1 a 100 Necesitaría Solamente 1.300 dólares O sea Con 1.300 dólares Yo puedo adquirir Un lote Ok Pero Si yo coloco Un apalancamiento 1.400 A 1.400 O sea Por 1 dólar Me dan 400 Yo necesito Solamente 325 dólares Para adquirir Un lote Pero bueno Yo soy más arriesgado Y estoy emocionado Y digo Nah Yo no voy a meter 1.500 Y con 260 dólares Yo voy a adquirir Este apalancamiento Y comprar un lote Ok Supongamos Que bueno Que no quieres Adquirir otro Sino que vas a entrar Con un mini lote Entonces Sin apalancamiento Necesitarías 13.000 dólares Y aquí Con el apalancamiento 1.100 Son solamente 130 dólares Aquí Con 1.432 dólares Y con 1.526 dólares Y si nos vamos Al micro lote Pues mucho menos Serían 1.300 dólares Para entrar Sin apalancamiento Comenzamos Con 13 dólares 3.25 Y 2.6 dólares Ok Aquí me faltó El simbolito Del dólar Entonces Por supuesto Como tú ves Este tipo de tabla Tú dices Bueno Pero yo para 2.6 y 26 dólares Y llego Por supuesto Y 32 dólares Y probablemente 13 Y 130 dólares Y de repente Ya 1.300 dólares Si hay países Que lo pueden traer Tranquilamente Y sería como lo ideal Verán 1.300 dólares 2.000 dólares Pero Para que va a meter 1.300 dólares Y con 3.25 Yo puedo entrar Al mercado Con un lote Ya te voy a explicar Ok Entonces muy bien Tenemos estas opciones Aquí Que es donde te van a comprar Para engancharte Y meterte en el broker Ahora bien Vamos aquí El valor del PIC ¿Se acuerdan del PIC? El valor de La unidad mínima de variación Que encontramos en Forex En el video anterior Si no lo has visto Anda al video anterior Ok Entonces El valor del PIC Dependiendo Del lote Que adquieras Ok Va a tener su valor Por ejemplo Si tú entras Con un lote De 100.000 unidades Entonces el valor del PIC Va a rondar Los 10 dólares O sea Cada movimiento Pequeñito De ese PIC De ese PIC Va a valer 10 dólares Si entras con un mini lote Vale 1 dólar Y si entras Con un micro lote Va a valer 0,1 dólar ¿Cuál es la emoción aquí? Por supuesto Si yo entro un lote Y yo gano Mis PIC Entonces se multiplican Por 10 Por lo tanto Estaría ganando Mucho más dinero Lo que no te cuenta Mucho es que Si tú La operación No sale bien Y baja Pues también La multiplican Por 10 Estaría perdiendo Mucho más dinero Ok Entonces aquí Donde hay que tener Cuidado Con no emocionarse Con los apalancamientos Los apalancamientos Bien utilizados Son excelentes Porque como te puedes Sacar más rendimiento A tu dinero Ok Pero tienes que tener El conocimiento real Para poderlo utilizar Y no quemar cuentas Como todo nuevo Ok Vamos a la gráfica real Para mostrarte Un poquito más Como es este movimiento De los apalancamientos Y de los PIC Ok Muy bien Fíjate Aquí estamos En el gráfico Del euro dólar Ok En 4 horas En este momento Ok En este momento De hecho el mercado Está abierto Ok En esta gráfica real Y vamos a hacer Un ejercicio Digamos Básico Para poder Trabajar un poquito Aquí Estamos a acercar Un poquito más Aquí Muy bien El precio En este momento Está rondando Los 1.98 Dólares Ok Por euro Aproximadamente Ok Este es el valor Que tienes Aquí Vamos a suponer Que tú Vas a comprar Aquí Justo donde estamos Aquí Vamos a comprar Ok Vamos a ingresar Aquí Yo nuevamente Lo coloco Cuando compro Una línea amarilla Ok Una línea amarilla Y Voy a ingresar Con un lote Vamos a hacer Un ejemplo De un lote Ok Voy a comprar Un lote A este precio A 1.89 1.9805 Digamos que Estaríamos hablando De que Estaríamos invirtiendo Ok Sin apalancamiento 1.198 Perdón Con un apalancamiento De 1.100 1.198 Dólares Aquí está pegadito Ok 1.198 Dólares Y con apalancamiento 1.500 2.40 Dólares Ok Y quedamos De que El lote Cada pick Vale 10 dólares Ok Entonces Si aquí en adelante La operación Me sale bien Y fíjense Que yo gano Por ejemplo 71 pick Que subo Hasta aquí arriba El precio Vamos a ponerlo aquí A ver Vamos a ponerlo Hasta 70 pick Aquí a ver Aquí 71 pick Vamos a ponerlo aquí Si la operación Desde donde Inicie Me llega Hasta donde está La línea verde Yo me gano 71 pick Que si lo multiplico Por cada 10 dólares Que me sale el pick Me estará ganando 710 dólares Sería Espectacular Ok Ideal Perfecto Entonces Prácticamente Yo comprando Un lote Dependiendo del apalancamiento Me estará ganando Esa cantidad De dinero Ok Ahora bien Vamos a lo que nos interesa Que sería Si la operación No sale bien Sino que va Hacia abajo Ok Entonces Estaríamos hablando Que si yo entro al mercado Con 240 dólares Y agarro un apalancamiento De 1.500 Yo tendría un margen De 240 dólares Para que esa operación Me vote 240 dólares Sería 24 Tips Ok Sería aquí Donde está Esta línea roja Que estoy colocando Ok Ahí Entonces Si la operación En vez de subir Ok Si la operación En vez de ir arriba Ok Si la operación Donde estoy comprando En vez de subir A esta línea verde Cae Apenas toque este nivel De precio Ok Me va a votar La operación ¿Por qué? Porque ya estoy consumiendo El total De lo que yo entré En mi operación Entendido Serían 240 dólares Ahora bien Si yo entro Con un apalancamiento De 1.100 Que sería 1.198 dólares Vamos a calcular Cuántos PIC serían eso Ok Serían 1.1198 dólares Entre los 10 Serían 119.8 PIC Digamos que serían 120 PIC Bueno Esto es un ejemplo No estamos tan exactos Ok Muy bien Entonces Estaríamos hablando De que la protección Estaría aquí 120 Aquí Y Este sería Mi segunda Protección Entonces Vean esta diferencia Con ambas Posiciones Si sube Yo gano lo mismo Ok Me iría bien Pero si baja El margen Con mayor apalancamiento Es muy poquito Fíjense que estamos hablando De En porcentaje Sería 0.20% Lo que yo tengo De margen Para colocar Mi stop loss Ok Máximo Para yo poder Hacer una operación A este nivel De apalancamiento Con un apalancamiento Es muy grande Si el apalancamiento Lo hago más pequeño Tengo un margen Verdad De aquí Fíjense De 1% Apenas Pero es muchísimo Más grande Y ustedes me dirán Aquí Pero a qué Tiene que ver Ese margen Porque tú me estás Hablando De ese margen Bueno Porque todos los activos Todos los activos Suben Y bajan Suben Y bajan Y fíjense que En este caso Del Forex Es algo Increíblemente común Que suceda esto Fíjate El activo Sube Cae Sube Cae Sube Cae Y ustedes me dirán Ok Pero yo voy a comprar Cuando caiga No cuando sube Me parece excelente Esa idea Porque es la idea Y lo vamos a hacerlo Con la línea de tendencia Que ya te enseñé Y fíjate Esta línea de tendencia Esta es una línea de tendencia Pero Debajo de esta línea Están estas mechitas Que están aquí Estas mechitas Se hacen rápidas Vuelan Esto es rapidísimo Entonces Cuanto equivale Esa mechita Ok Fíjate Esta mechita cuesta 58 tips Que quiere decir Que yo te puedo decir A ti Mira Cada vez que llegue A la línea amarilla Tu compras Porque va a volver a subir Porque de hecho Es lo que pasa Compro Y sube Llega a la línea amarilla Y sube Llega a la línea amarilla Y sube Llega a la línea amarilla Y sube Ok Entonces Pero fíjate Que llegó a la línea amarilla Hubo un mechazo Un retroceso Muy rápido De 54 tips Ok Y luego sigue subiendo ¿Qué pasa con este mechazo? Que es que si tú no le das A tu acción O a tu activo Un espacio De protección Para que él respire Para que él pueda agarrar impulso Antes de subir Él te saca del mercado Entonces Si tuviese entrado Apalancado aquí A 1.500 Como lo hicimos aquí arriba Donde solamente teníamos 24 tips De margen Aquí arriba Aquí El mercado te saca Y luego sube Ok Entonces fíjense Que por eso Es que mucho apalancamiento Hay que tener cuidado Cuando tenemos Poquito dinero Ok Porque estos mechazos Estos mechazos Siempre te van a sacar Del mercado Entonces Probablemente si compramos aquí Porque la tendencia Sigue siendo alcista Ok Probablemente suba Pero tal vez Haga otro mechazo Te saque del mercado Y luego suba Ok Y luego suba Y vamos a suponer Vamos a agregarnos Ponernos más cerca Vamos a quitar esto un momento Y vamos a poner Esta línea de tendencia Aquí Ok En esta que se está formando Fíjate Que ocurrió lo mismo Esta es la línea de tendencia Ocurrió exactamente lo mismo Aquí bajó Hubo un mechazo Sube Entonces aquí No deberíamos comprar Deberíamos esperar Que llegue a la línea amarilla Ok La línea amarilla Entonces Fíjate Cuánto Fue este mechazo Que está aquí 47 Tips Tips Perdón 7 pips Entonces 47 pips Si llega la línea amarilla Y me hace un mechazo De 47 pips Y yo entro A 1 500 Yo estoy fuera del mercado Entonces Realmente Pierdo la opción De poder ingresar Y ganar dinero Con esto Ok Tal vez en este momento Te tengo un poquito La cabeza Explotada Si estás empezando Pero en resumen Cuenta Lo que te quiero decir Es que Tener mucho apalancamiento Es peligroso Si no lo sabemos Utilizar Y si no tenemos Un buen respaldo Por eso es que Forex Es un mercado Que los brokers Promocionan mucho Porque Es muy fácil Que las personas Que tienen poco conocimiento Ingresen al Forex Por los niveles Apalancamiento Que ofrecen Ok Pero es porque Es muy fácil Perder dinero Es increíble La cantidad De amigos Que Desde que empecé A estudiar trading Van a ingresar Al Forex Y Automáticamente En poco tiempo Ya están Ya están Quebrados Ok Fíjense que Este movimiento Aquí Es alcista Y va subiendo Y probablemente Sube Pero debería Tener un retroceso Y volver a entrar Pero Si yo te pongo Esto En temporalidades Más pequeñas Este cuadrito Que está aquí También era alcista Vamos a ponerlo aquí Este cuadrito Que está aquí Sin ese mechón Rojo grande Este cuadrito Era alcista Y Más de uno Seguro Compró aquí Compró en este nivel Ok Ya te voy a colocar aquí Más de uno Seguro aquí Compró Para subir Porque Esta Esta Estructura Presenta Alcista No me crees Mírate que está aquí abajo Fíjate que está aquí abajo Igualita Ok Y aquí Que hizo el precio Subió Luego hizo el pequeño rango Y lo que venía Era subida Pero resulta Que agarraron Y pum El precio para abajo ¿Cuánto fue este mechazo Completo de este precio? En apenas unas horas Ya te lo voy a decir Mira 100 100 pips Tengo los tips Metidos por el mercado Futuro Que trabaja un poquito más Y si lo hacemos Completo Son 123 pips Entonces Con un apalancamiento De 1 500 Necesitarías Mucho dinero Para poder soportar Esta bajada Y no es solamente Esta bajada Porque hubo un rebote Ok Y fíjate Toda La bajada Sería 172 pips O sea Que el que llegó aquí Si no colocó Su protección Aquí quemaron Varias cuentas Ahora fíjate Que la toma De decisión No estaba errada Porque luego El precio Si siguió subiendo Siguió subiendo Lo que hicieron Fue eliminar A los nuevos Y ahora fíjate Donde va el precio Ok Pero que si Tu hubiese entrado Al mercado Ahí Con un apalancamiento Razonable Y con un dinero Sustancial Pues probablemente Tu protección Es estado por debajo De esto No hubiese pasado nada Y agarras La tendencia principal Que estaba abajo Y continuabas Subiendo Con el precio Por eso es que Es importante entender Esto del apalancamiento Ok Por supuesto Que vamos a estar Muchísimos más ejemplos Que lo vamos a ver Más adelante Pero te quería Más o menos entender Para que no te emociones Porque probablemente Empiezas a hacer el curso Vas a querer meterte Por tu cuenta En un broker Y te vas a emocionar Mira Te puedes ganar Tanto dinero Si Pero es que También lo puedes perder Entonces Tienes que tomar en cuenta Entonces Fíjate que Tu tenemos un gráfico De 4 horas Compraste Cayó Y siguió subiendo Ok Pero si nos vamos Un gráfico De 1 hora Vamos a ver Como De 1 día Fíjate Que Vamos a eliminar Esto aquí Para que veas De un gráfico Diario Todo esto Este rango Era un movimiento Alcista Cantado Ok Cantado Y fíjate que En este momento Apenas está En el pico Del rango Ok Entonces Si tu hubieses visto Este rango A este nivel Que te estoy enseñando Con la flecha También era Alcista Habieses comprado Y Bum Cae Ok Sube Cae Sube Probablemente aquí Si rompa Tal vez rompa Caiga un poquito Y continúe su sendero Alcista Ok Es lo más probable Pero fíjate que Si no tenemos conocimiento Aquí Ya más de uno Seguro Pero seguro Quemó su cuenta Porque Entrar al mercado Forex Se gana dinero Por supuesto que sí Pero Tienes que tener presente Con algo Entrar con poquito De dinero No Eso es embuste Eso es mentira Vas a perderlo Ok En este mercado Vas a perderlo Ok Entrar sin conocimiento Yo lo único que te puedo decir Es que en el mercado De Forex Es donde están No solamente Grandes mentes Brillantes del mundo Compitiendo En todo este mercado Que te estoy señalando Con la flecha Sino que también Estás compitiendo Contra bancos Contra fondos Ok Fondos de inversión Entonces Probablemente Ellos Puedan invertir aquí Y comprarte Millones de dólares En euros Millones de euros En dólares Para subirlo O para bajar el precio Y tú Con 200 100 dólares Sin conocimiento Amigo mío Esto no va Ok Esto no va Porque el Forex Cuando te promocionan Que te dicen Que es el mercado Más líquido del mundo Es cierto Es el mercado Que tiene más dinero Para mover Pero por el hecho De que tenga más dinero Para mover Existen personas O instituciones Que tienen tales Cantidades de dinero Que si mueven el mercado Y que tú Con 200 Con 100 dólares Va a ser bastante difícil Ahora Tú me dirás Ya a este no le gusta Forex No Si me gusta Forex Voy a enseñar Forex Por supuesto Que voy a enseñar Forex También más adelante En el curso Pero lo voy a descartar Como el mercado Donde tú Vas a entrar Para aprender Ok Lo vamos a descartar Porque la idea Es que tú Cuando estés aprendiendo No ingreses A este mercado Sin conocimiento Lo vamos a utilizar Para ejemplos Por supuesto que sí Para la parte teórica Por supuesto que sí Pero ya Cuando estemos trabajando Y para que hagas Tus primeras operaciones Ok Este mercado Lo vamos a dejar Un poquito Más adelante Y así Después más adelante Tú consideras Que con el curso O los otros Que estés haciendo Te sientes capaz Pues bueno Decisión suya Cada quien Recuerde que Este curso Solamente está Para impartir Información teórica De punto práctico Gratuito Ya las inversiones Que cada quien Quiera hacer Será por su cuenta Pero por ahora Mi recomendación Es que este mercado Se estudie Pero si eres nuevo No entres aquí Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Espero que lo compartan Si consideran Que fue de valor Esta información Hagan un repaso Al resto de videos Por supuesto Trataremos de hacer Vídeo Diario O cada dos días Del curso de trading Para su conocimiento Siempre es importante Seguir aprendiendo Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!